¿Qué tal plebada? El video del día de hoy se va a tratar Voy a platicar cómo está la onda con este carro Elegante el bato, mira cómo llegó Prendemos y prenda ahorita que nos vayan porque estaba... Yo te compro una moto pa ¿Cómo, cómo, cómo? Te compro una moto, oye Que había muchos carros y que no iba a poder quemar y anda Pero no me va a impedir eso ¿Cómo estás hijo? Bien Dos días sin verte Dos días ¿Lo estallaste? No ¿Qué pollo? Te pusiste a pelear con la plebada que está aquí al lado Se debe de arrollar el carro Me voy a dar la vuelta Nos damos la vuelta para que los autores A ver pollo Mira que se queda onda Dale el palo wey, dale el palo A ver ven para acá tú, el que es bien bravo, ven para acá ¿Qué tal plebada? El video del día de hoy se va a tratar ¿Qué? Les presento a mi amigo pollo Quien lo ha vestido tipo vaquerón Tipo vaquero Pero el video no se va a tratar del pollo Ni se va a tratar del chemo Ni se va a tratar del gordobo Perdón Es el chapo contigo ¿El chapo conmigo? Contigo, es papá ¿Cómo, cómo, cómo? Tú eres el papá del hijo Ah, yo soy el papá Y tú eres el hijo El hijo Fíjense desde que conocí a este cabrón Y ahora que se vino solo Que no anda con el chitín Porque lo conocí por mi compa chitín Él en caliente dijo que yo era su papá ¿Él qué es tuyo? Mi tío Tu tío ¿Y el gordo? También También Y la plebada dice que son sus tíos El video del día de hoy Se va a tratar que Voy a ir por mi Kaname X3 Lo tengo en un taller Tengo mucho que no lo uso Como un año o dos en realidad Porque tenía muchos detalles Menos No tengo dos La última vez que fui a Kozala Fui en noviembre Pero anteriormente eso Tenía mucho que no lo usaba Lo agarré en noviembre Le encontré una bola de detalles Echicó Entonces lo mandé a detallar Y ahorita voy a pasar por él Se lo voy a mostrar Voy a hacer desmadre en él A ver si El mecánico me lo dejó bien Ese mecánico me lo recomendó aquí El gordo Mucho de dónde conocer A mi compa Efra Mucho de dónde conocer A la moto Entonces Vamos a ver Chemo A ver si quedó bien Es que pasa A ver si quedó bien Me voy a echar una policía Que voy a rampiar por ahí Y ahí va a marcar que echó Así que Menos bla 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 Y Aquí lo voy a mostrar Hijo me está estorbando Hijo Ah por qué Como 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 Pues me voy en este Ah no perdón En el sexto móvil En el sexto móvil Que hijo No te gusta este carro Que Súbese pues Hay que irlo A ver si prende El hijo de la chingada Porque Tiene rato parado Como 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 Dije usted Chale No te gusta este carro Hijo Al piting Le dije que se lo hubiera regalado Y tampoco le gustó Aunque se vayan a la Yo les digo Que no fue Andar a pie Pero no entienden Eso No entienden Van a decir No creo que te vayas En este En este Me voy a ir Van a ver Es que Tengo cortador de corriente Y la Venga tu madre Tengo cortador de corriente Y todo Y está descargado Sí Pero lo voy a prender De reversa A ver Ahí está en reversa Timón Y ver Que lo prendí A pichón Un poco sucio Este perrón Me vi bien En este perrón Pero Se me antojó Más andar En este perrón Vamos Vamos Va a cargar Un hijo de la chingada ¿Qué pollo? ¿Cómo está la nave? No quiero Te veo ¿Está bien perra? ¿De primera? Está nueva ¿Está nueva? Está nueva Voy a pintar Y que vean Hay llantas Ah ¿Lo vas a pintar también Hay llantas? No 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 Voy a quitar Hay llantas Pichón Está bien Fuga Fuga Ajúntalo 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 ¿Cómo lo voy a ajustar? Hijo El carro El carro Es para los mandados Hijo El carro No No Hay pedo También para ajustarlo Pero ¿Para qué? Bueno Vamos Tranquilado Estás viendo Estás viendo Y no quieres ver Estás viendo Y no quieres ver Hijo Miren Le voy a platicar Cómo está la onda Con este carro Este carro Es de un amigo Ese amigo mío Se llama Sixto Es el que me ayuda Me está ayudando Con lo del podcast En el audio Y unas cosas ahí En Spotify Y todo ese rollo Ese güey Es ingeniero En sistemas Creo O algo así ¿Por qué es lo que es Tú, gordo? La neta no sé Pero entiendo Todo lo electrónico Y que se trata De computadoras Y de todo ese rollo De los sistemas El morro es cabrón Entonces El morro se la lleva Bien conmigo Dice él Dice él que es cabrón Y se fue a trabajar a Durango ¿Como cuántos días, gordo? Como 10 días Se fue el chavalo Como 10 días Entonces Estaba ahí con nosotros Cuando se fue Y me dejó el carro ahí Yo le dije Déjame el carro aquí Para hacer unas vueltas en él Dijo Un poco así Le dije Sí, yo se lo dejo Dijo Si, gordo O para calpitirme Una que otra vuelta Y le dije Y si le gusta Para comprárselo No, pues sí Se lo vendo En otra estabilaba Con el que te calpitir Un poco Sí, mon Yo se lo vendo Nomás que el hijo de su puta madre El pitín Y ahora que ya lo probó Y me gusta ser Muy honesto y sincero Me rió de los que dijo El verga Andamos yo y él Y él manejando Y me dice Está bien el carro, Marquito Me dice Está bien el carro Pero para los videos Nomás dice Ya para andar así normal Me da vergüenza El hijo de su puta madre Que más quiere uno Con un carrito de este Ve para atrás Como bien De cómo De la plebada Era Se medio placoso Un barbón Y el otro sombrerada A gusto Soy la escolta personal Pues de este vato Ah, que placoso Se mide este vato Algo elegante Díralo Ay, ya verga Que placosa te ves Hijo Pues la chingada Entonces le decía El carro es de mi amigo Me lo dejó ahí En mi casa Y pues Ahorita lo tomé prestado Voy al taller Por el X3 Les repito Les voy a mostrar Le vamos a esperar Una carrillita Al carro Aquí en la calle A ver si quedó Como debería de quedar Al 100 Y si no Para llevárselo Garantía el chavalo Porque el chavalo Me mandó a decir Que el carro lo dejó Mejor que como nuevo Mejor que como nuevo Aquí llegamos A verga Me abre la puerta Este vato Sí, sí, sí Elegante el vato Mira cómo llegó Y prenda Ahorita que nos vayan Porque estaba Ah, está descargado Cierto ¿Quién sabe si prendes tú? ¿Y a qué anda? ¿Dónde está el carro? ¿Quién sabe? ¿La vuelta? Sí Dejate la vuelta Ahí está la paratón Mira Te compro una moto ¿Cómo, cómo, cómo? Te compro una moto Oye ¿Quieres salir conmigo ahorita En el carro? Yo, yo, yo quiero Yo quiero Tú lo quieres pa' yo ¿Eh? Ay, ¿por qué no dices nada, güey? Dice el gordito Bueno, ¿qué dice viejón? ¿Cero toca, por favor? Bueno, pues Ya tiene día listo Tiene una semana exactamente Que está listo Pero por una u otra cosa No había podido venir por él Así que Ya quedó Que ya no le falla nada A verga Hasta los vientos le arreglaron Mira, güey Sí, sí, sí Algo bien Hasta la varilla Bueno Eh, no tiene la llave ¿Qué tal? No, no tiene la llave Ah, güey Cuatro, cómo me la voy a adentrar Le voy a decir Mande ¿Qué, güey? ¿Una moto o qué? ¿Quieres una moto tú? Ay, yo me la voy a adentrar ¿Para ir a la llave para allá? Ah, le decía Cuatro, cómo me la voy a adentrar Le voy a decir Yo ahorita me voy a aclarar Sí, sí, sí Pero me voy a ir para la casa Y la paga Pues nosotros ya la pagamos ¿Y eso viejón? Es lo que le cambiaron Ah, lo que le cambiaron Ah, el gordito es para acá ¿Dice el efra? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no sabía, viejo? El detalle es este Que se abarró de aquí Por eso le jalaba solo un lado Sí, nomás una llanta jalada ¿Y esto? Esto va en el medio Y va a correr en la transmisión ¿Y la cambió también? También la cambiamos ¿Por qué? Porque tiene desgaste En la parte de aquí del medio Entonces Las otras que recogimos allá En su lavado Las mandamos a arreglar Y se cambiaron Ya para que le aguante la carrilla ¿Y qué es lo que así ya está? El torque ¿Qué es lo que? Como usted tiene la pata muy pesada En los patinones Pues ahí se refleja Ah, se veía chingado en eso Ah, sí Entonces ahorita es la mejor A ver chingado Ajá Pues es el cinturón Pues yo no Entonces vamos a echarlo a policíacas Bueno Tengo rato que no lo uso No sé si ya No sé si me acuerde todavía Cómo Como echarlo a la policíaca Ya ven que les dije ahorita O no sé si escucharon Que le habían puesto esta varilla Porque no la tenía Pero pues Está puesta de equis Porque no se agarra el asiento Está bien peligroso andar así Porque se te hace hasta atrás Y cuando frena Se va hasta enfrente Pero Así lo voy a calar Dale, dale, dale ¿Cómo, cómo? Dale, dale, va ¿Los demás? El pollo me dice que le dé más ¿Le doy más res, hijo? Con res ¿Con res? Bueno ¿Qué? ¿Cómo saló? Perra No, pues, si, no, no Le he hecho carro, güey No lo puedes calar bien, ma Dice que ahorita vamos a venir a pagarle Que lo voy a calar allá A la Cuatro Ríos ¿Vamos? Ya está, fero ¿Vamos? Vamos Le digo al gordo que Ah, dígame, dígame Ah, lo que le estaba diciendo al gordo hace rato Hay que ver si vamos la otra semana ya Porque pues ya mañana Mañana qué es? Jueves Pero mañana vamos a salir fuera Ya está, Simón Gracias Bueno, ahorita voy a regresar a pagarle al viejón Lo voy a calar A la Plaza Cuatro Ríos Al estacionamiento Me voy a echar una policía A ver qué reacción tiene aquí Mi amigo Pollo Bueno, pues aquí hice la primera parada Me paré a echarle gasolina al carro Porque si no, no camina Y me estoy dando cuenta que yo también ocupo gasolina Y el pollo también Así que ya estoy aquí donde les dije que venía Me voy a meter aquí en la Plaza Cuatro Ríos Esta es Es una plaza nueva aquí en Culiacán Que está quedando bien chingona Va a tener torres de departamentos Oficinas y cuanta verga Pero lo que yo les voy a mostrar ahorita Es que me voy a meter A verga, se dijo el pollo ¿Y el sombrero, hijo? ¿Eh? El sombrero Ah, este era el otro carro, Simón Eh, les decía, les decía, les decía Fue la chingada, se me fue el rollo Los que ocupamos, les voy a tomar nosotros también ¿Qué quieres tomar, güey? ¿Qué voy? Yo voy a agarrar ¿Saben algo? Se me antojaba una pinche cerveza Me la tomaré Pero es bien temprano Son como las once de la mañana No Una cerveza no porque Una cosa lleva otra Después de una cerveza iba a querer otra Y no quiero pistear ¿Qué quieres, hijo? ¿Un jugo? ¿Ese? Tú pudiste ganar el que se vea más malo con la chingada ¿Por qué te gusta ese? Este me gusta el de Rolando ¿Por qué? ¿Es de mango este? Ah, sí ¿De qué pensaste que era naranja? De mango ¿Sí sabes que es de mango? Sí Ay, a verga ¿Ustedes creen eso? Ah, bien No creo Ah, disculpe A ver, a ver, a ver Voy a tomar un suero yo Un suero de coco Electrolito 4251 Bueno, gracias De nada, que se vaya bien ¿Qué tal? ¿Puedo acuérmelo? ¿Va a salir un video? Sí Un saludo Buenos días Buenos días, señora Marquitos ¿Bien usted? Bien, gracias ¿Usted qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Al chingazo? Ando dando la vuelta ¿Ando dando la vuelta? ¿Cómo la ve? Está bien, está bien ¿Al chingazo? ¿Cómo ande? Saludos a mi hermano Giovanna ¿Giovanni? Sí, que vive en la Ciudad de México Le dicen en el Sinaloa Saludos a mi compa Giovanni El Sinaloa Hasta Ciudad de México De parte de Marquitos ¿Está bien? Muchas gracias Andale, con permiso Sule Ah, les iba a decir Me acabo de marcar el bordo Bueno, les decía Ah, aquí están Aquí están los pistoleros Con San Miguel y el gordo Les decía que Ahorita me marcó el gordo Que ya estaban aquí Que había muchos carros Y que no iba a poder quemar y andas Pero No me va a impedir eso Nada Como pueden ver La neta Sí, hay muchos carros Pero Yo creo que sí Me puedo echar unas policiacas A ver, a ver A ver A ver Aquí La neta como esta el pueblo? como habla? bien bueno! hay que ir con la madre no 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 de verdad pues aquí decidí salirme de la plaza porque no creo que sea lo correcto Quedarte a hacer desmadre mucho tiempo Porque le pueden hablar a la policía Y nos pueden llevar Por andar alterando el orden público Así que mejor hay que darle para otro lado ¿A poco se jala? ¿La cucaracha es esta? No hay cucaracha A ver, a ver A ver, a ver No importa la máquina sino el mono No, le va a chingar el motorcito, el carro No, nomás fue un ajustoncito Una carrera de este Una carrera de este con este Hijo, la chingada Difícil de querer lo mejor Pero hemos estado bateando con el acceso Para entrar a la casa Ya me estaba maliando yo Sí, sí, pues ya duramos unos 10 minutos Tengo hambre Y yo también traigo hambre Yo también ¿Tú también? Yo también, Bali ¿Qué sería bueno comer? ¿Qué se te antoja, Bali? ¿Qué? ¿Qué se te antoja? Un camarón Ay, papá Sí, pues está acostumbrado a lo bueno el viejo Bueno, vamos a pasar Vamos a ir por el pitín Al Petro Barranco, el más humilde del corazón Por ese mero Y vamos a ir a ver qué comemos ya, güey Y otra cosa estaba viendo Pues están viendo ustedes también Que el pollo viene aquí atrás En el video que grabamos con el gordo Mucha gente ponía Que era muy malo con él Que qué buzones Porque pusimos un vestido Este cabrón Él quería Anoche ¿Qué querías que te comprara pollo anoche? ¿Uno qué? ¿Qué querías ponerte de ropa? La ropa de picharra No, no, no Anoche ¿Qué querías ponerte? ¿Un vestido? Un vestido ¿Y qué más quieres ponerte? Una peluca ¿Una peluca? ¿Y qué más quieres ponerte? ¿Qué más te quieres pintar? La boca La boca ¿Y qué te quieres poner abajo el vestido? Vestido ¿Abajo el vestido? Calzones Calzones O sea, ayer me estuvo chiquita la mancha Sí, lo dijo unas 15 veces La verdad lo dijo, Lígola Aquí venimos llegando por el pitín Y le está marcando al gordo Y lo está confundiendo con otra persona El hijo de la chica Allá va caminando ahora Allá va caminando el hijo de la chica Vamos a ver qué mentira nos echa Tenemos que no lo vemos ¿Dos días? Dos días Dos días ¡Rastrillón! ¡Apúrele hijo! Estaba a correr el hijo de la chingadera ¡Eh, loco! ¡Apúrate la verga! ¡Apúrele hijo! ¡Apúrele hijo! Una peor una corridilla ¿Cómo le ves pollo con este cabrón? ¡Eh, pollo! Calzale el palo ¡Eh, su puta madre! ¿Cómo? ¡Apúrate! Pero tiene cosas feas Dile, dile Calzale el palo ¡Eh, pincha el palo! ¡Dale! ¡Ajá el palo! ¡Mira, se quedó parado allá! ¡Eh! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira, se quedó parado allá! Ahora sí, ya viene corriendo Ahorita nos va a salir con algo ¿Con qué mentira? ¿Con qué? ¿Cómo estás hijo? Bien ¿Dos días sin verte? Dos días ¿No extrañaste? No, allí me lo llevé acostado a dormir Dormido acostado ¿Entonces no nos extrañaste? ¿Eh? No, no, no No, sí nos extrañé Pero me llevé a dormir Me llevé a dormir Chale, verga No, pues está bien No, pues nomás venía a saludarte Es que vinieron Las novias por mí Y me fui con ellas A agarrar cura En la noche En la mañana Buah, qué culero Este dato No nos extrañó Pollo Dice el pitín Que no nos extrañó No, sí Yo sí Uy ¿Quieres si te extrañó a ti? Sí Oye Para ponerte la vacuna La necesitas ¿O no la quieres? No, mejor compro Unos sueros Y unos chocolates Y agua ¿Cuándo te cura? Sabrita ¿Cómo, cómo? ¿Ya cuándo te vas a sentir mejor? Sí, con esos chocolates Oye, pero te toca la vacuna ya ¿Cuándo tienes que no te la pones? No, tengo rato Pero no Yo quiero ponérmela ¿Entonces qué quieres? Quiero chocolate De esa malteada de chocolate ¿Y ya con eso ya te vas a sentir mejor? Con eso ya me llaman y llano Súbete pues Sí Vámonos No, pues La medicina esa ¿Eh? ¿Está perro la medicina esa el pitín, ma? No tienes mil pesos Para darte la llamada Para los que no están pagando ahí ¿Doscientos cincuenta ¿Cómo le querían a tu mamá? Sí Ah, muy bien Es que este siempre le tira arriba ¿No es el tonto? Sí, sí ¿Sabes que la va a regatear la plebada? Sí, agua No, pues Es que está cabrón No, pues es que te había mordido mucho Ese de mil, mil quinientos ¿Cuánto puedo? Hay varios perros atrás No, esa ya De dos mil a tres mil Ya Lo que he estado haciendo últimamente Es ir bajándole Es ir bajándole Si me piden mil Le doy doscientos Sí, agua Que se porte bien, cabrón No, hombre Bueno, fuera Todavía creen los santos rayos Vijo usted Anda Gracias, chingón Dice un vecino del pitín aquí Que ojalá quiera agarrar el rollo Que se porte bien Como le digo Está bien difícil A ver Le puede dejar el dinero a su mamá Ahí viene, ahí viene La doña le parte a su madre en caliente Ah, sí ¿Quiere hacer tu mamá con el dinero, güey? ¿Eh? ¿Quiere hacer todo con el dinero? ¿Quién sabe? ¿Va a jugar al garacho o a las frutitas? A las frutas, yo digo A las maquinitas ¿Le vas a la maquinita? ¿Cuándo? Ah, pues está con el tiro, güey De este Si se te lleva a ofrecer algo así ¿O lo marcas? Ah, bueno, está bien Sí, pues si quiero Si quiero saborita Jugo, refresco De todo ¿Le marco? No, pues también Quiero pichos también Como grande Pastelares y pichas Chale, güey Ya, yo me doy cuenta Tío, que me estoy dando cuenta, güey ¿Por qué? Que en realidad nosotros No los ves como amigos Somos un cajero automático ¿Qué es lo que ves como amigos? Es el bolsillo No, no Eso no es el dinero No es el dinero Ya está como Jaimico No, no es el dinero Es porque me caen bien Y porque Sí, pues hasta el chica Era que te caeran muy gordos, güey No, porque los quiero como hermanos Y no Si no A mí, a mí Le voy a decir algo A mí me duele Todo lo que me pasa a mí Y lo que les pasa a ustedes A mí sí me duele Porque yo lloro Y lloro para la sorda A ver, ¿cómo? Eh, no, pues lloro, pues lloro ¿Ya comiste? ¿Eh? ¿Ya comiste? Eh, no Quiero pizza ¿Cómo te puede? Sí Bueno, si te quieres ir con nosotros Vámonos Si te quieres quedar Te puedes quedar ¿Vas a perdonar? ¿Cómo? Me puedo ir con usted ¿Cómo? Pues quiero que me perdonen Porque quiero andar Otra vez ¿Perdonar de qué? ¿Perdonar de qué? Quiero ¿Perdonar de qué? No, pues volver a los toys, pues ¿Súbete, pues? Sí Escucharon, pero Dice el Pitín Que quiere volver a la clica Que lo perdone Pero ¿De qué? Es que se lo partió el disco Ya estuvo durmiendo 15 días en la casa Oye, Pitín ¿Pero perdonar de qué? Pues si dormiste 15 días en la casa Y después de 15 días Me sale que te perdonen ¿Cómo está eso? Sí, porque es que No, porque andaba enfermo De la gripa Y de la flema Y así Es lo que le digo, pues Es lo que le digo, Pitín Como que te noto diferente, hijo ¿Tú no te sientes diferente? Sí ¿Cómo te sientes? Bien, pues bien O sea Bueno, pues ya me dijiste Hace días Como fue el P.E. Pues bueno Aquí voy a llegar Vamos a comprar comida china No sé si quieren comer comida china Aquí los plebes Es lo que habían comentado hace rato Sí, sí, sí Y le pregunto al Pitín ¿De con el Buda o de dónde, güey? Con el Buda Con el Buda ¿Sí le gusta ir? Sí Hay que darle, güey De aquel lado Unas personas Mezcando Y de este lado ¿Usted? Van a estar otras personas Pero comiendo Les voy a mostrar en realidad Qué es lo que vamos a comer Creo que es bastante para cada uno Sí, sí está bien el platillo Está bien No, es que yo te pregunté, güey ¿Quién me extrañas? ¿No? No, algo me la pasó con una amiga No, que estaba enfermo, ¿verdad? Fíjate A la Maybé le dijiste que estabas enfermo, güey Que tenías vomito y que tenías chorro Ah, sí, le dije ¿A qué hora fue eso? Sí, sí A la reunión A la Maybé me llevó un petomimol Yoki Me llevaron un petomimol Me invitaron al circo también Pero te fuiste con las morras mejor, ¿no? Sí Sí quería al circo, pero andaba así, estaba enfermo Ay, las morras, ¿a qué hora las viste? ¿Eh? A las morras A las noches A las noches Pues si querían pasar por ti a las nueve de la noche, güey Ah, te aliviaste para las once, las nueve de la noche Y te fuiste con las morras Ah, no, ese día no salía, ayer apenas Pues fue ayer, güey Sí, sí Entonces ¿Entonces? ¿Entonces? No, te dan los días, güey, güey Está bien loco este, güey Está bien loco este, güey ¿Cómo para R? Cuando me marca que me dice que estás enfermo Que culpa se te ocupa lo otro ¿Ya no le crees? No, ya no le crees porque el señor Marca la mamá bien preocupada Y el señor anda de fiesta, anda con la mía, anda con muchachas allá Y cómo tal no dan la prueba ¿Cómo la ves, Pite? Tu mamá está hablando ayer Que estabas malo y la verga ¿Están hablando? Está bien mágico, ya le toca la inyección Aquí lo tengo bien malo, güey Este hoy no se ríe, nosotros nos tiran locos Ah, sí, sí Sí, marquita, sí, marquita ¿Ya le dije que si le pongo la inyección y no quiere? Fíjate, le voy con unos chocolates, fíjate ¿Con qué? Con unos chocolates, alivia, dice Y con unos cigarros Se está lavando la mano con el teira No, todavía dice que si tiene que se lave la mano con el teira ¿Qué es lo que me dice, pues? La mano sería un poquito cochina ¿Qué está pasando contigo, Pite? Nada, agarré, agarré Dímelo, agarré Este morro es para el centro No, pero es que no hay agua, por eso agarré agua, por eso agarré ¿Qué, pollo? Te pusiste a pelear con la plebada que está a qué lado Este debe de rayar el carro Este y ese y ese y ese ¿Cómo? ¿Que nos van a rayar los carros? El carro, no puede No, pues dile, dile, dile Diles que es pura verga Vamos a pelear a la madre, güey Vamos a pelear a la madre Ahí está ¿Qué? Jaja, verga ¿Esto viene el pendejo o no me da miedo? ¿Esto viene el pendejo? A mí se lo me da miedo De la nada el pollo se puso a pelear con los muchachos La neta, no los conocemos, pero Ubicaron al pollo, le gritaron pollo Y el pollo se agarró a pelear Pero no la llegas, pollo No, que la vas a llegar No, no la llegas, güey No, hombre, la prenda, la prenda Y la besa, la besa, la besa No, hombre, pollo, güey No la puedes, güey ¡Polletero! 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 ¡No, hombre, no! ¡Polletero! 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 Mira, mira Como les dije hace rato, yo no los conozco Pero dice el gordo que él conoce uno Sí, no sacamos nada ¿No se van agarrando fuera? Sí, sí, sí Vamos a dar la vuelta A ver quién le conoce ¡Polletero! ¡Qué caliente es, güey, va! ¿Qué? ¿Me doy la vuelta o no? Sí, gámalo, pues ya ¡Polletero! A ver si es cierto, güey ¿Es cierto? A ver si es cierto, güey ¿Qué le vas a decir, Pollo? Me voy a dar un putazo de puro, chico ¡Un putazo de puro, chico, güey! Voy a dar un putazo de puro, chico ¡Ay, vamos a ver si es cierto! ¡Un putazo de puro! Como pudieron ver Ya comimos Ya venimos a toda madre Atrás de Nidia no echamos en su carro Y aquí adelante va El punto que traemos Nosotros siempre tenemos un punto, pues Sí, no Siempre va al frente Y nos va diciendo Todo lo que va viendo, pues Y si hay mucho tráfico Sí, sí, si hay mucho tráfico O sea Si está lloviendo O hay sol Parece que más joven somos, güey Pero, o sea, él siempre va adelante, pues Él se sale antes de la casa Entonces, cuando sale Ya nos dice Sí Y está bien discreto el punto, mira Sí Mira, te voy a presentar Este morro que traemos de punto El puntero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le vengo diciendo aquí a la gente Que usted es el puntero mío Pues el que va al frente Vengo abriendo la brecha, pues Sí, mon La brecha es el sinvergüenza, cabrón O sea, él se cae a la bolsa Véanlo ahorita A ver, el peinado que trae El peinado que trae Vean el peinado que trae Vean el peinado que trae Se lo copió a Miguel Hidalgo Se lo copió a Miguel Hidalgo El look Bueno, aquí venimos llegando Aquí venimos llegando Aquí venimos llegando Son bravos Son bravos A ver, vamos a ver qué pedo con este morro A ver, pollo Mira que sí, qué onda Cales el pelo, güey, cales el pelo A ver, ven para acá tú, el que es bien bravo Ven para acá A ver, baja este pollo A ver, aclara las cosas con este vato Aquí venimos a aclarar las cosas, güey Ven para acá, pollo, güey Aquí venimos a aclarar las cosas con este chaval El pollo dice que no las armas, güey Que si quieres gritar atrás Ahí está el chaval, pollo, tóralo la verga Dile, dile, dile Que si toca el carro, qué onda Todo bien, todo bien, pues todo bien No, no, todo bien, dile, todo bien Ah, sí, pa Mamá, usted la bolita, ya sigue acá No, 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 no Porque me está dedicando tú también Ay, di que yo también Cágele el palo, pollo, cágele el palo, machín, güey Cágele el palo, cágele el palo, no, cágele el palo, morro, güey Cágele el palo, cágele el palo, cágele el palo Me va a pegar, ya, loco Esto me da miedo, güey, me da miedo Ay, mamá, déjame mamá No, güey, estoy diciendo el morro que todo bien, pero el morro No, 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 no ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? No, disculpe, está tan loco este cabrón Mira, es que no anda con juego, güey, es que no anda con juego, machaca, güey, que onda, güey Tengo miedo, pero el morro no entiende, güey Eh, lo atrasaste al chaval, güey Es que este morro bien bravo, es que el morro bravo, güey Sí, disculpa, güey, disculpame, carnal, dile Ah, todo bien, estamos al tiro, pues Se van a disculpar nomás porque están igualitos los cinco de la chingada, güey Pégase a mí ahora sí 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 No, pero lo que pasa es que el pollo es de interdicionero Y se chacalea Le ha pegado a Mario, le ha pegado al Pichín Le ha pegado al Conejo A Jaimico A Jaimico Hasta Vitolías creo que le ha pegado Le va, así voy a finalizar este video Solamente les compartí un poquito de mi día de hoy No les puedo compartir todo porque pues No tuviera tiempo para editar este video y subírselo hoy mismo Así que nos vemos en el próximo video Adiós